y Presidente del Frente Mexicano por Derechos Humanos. La Licenciada Nereva Toribio Torres, que es nuestra Procuradora de esta organización, su servidora. A parte de ser nuestra Procuradora de esta organización, ha sido un gran apoyo para nosotros, tanto para mi hermano, para mí. Nunca nos ha dejado solos y siempre está aquí al tanto. Y gracias a ella también tenemos este espacio que nos brinda la Diputada Wendy González. Y también gracias a Alfredo de Alba por darnos este espacio. Muchas gracias. Y su servidora, Dina Laureano Fresco, Vicepresidenta de esta organización. Gracias. El permiso vale la palabra a Rubén Laureano Fresco con el tema del Derecho de Alimentación y Vivienda a la Luz de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, compañeros parlamentarios. Bueno, estamos siguiendo, haciendo trámites para que sigamos también haciendo las sesiones en la Cámara de Diputados para realizar el Parlamento. Aquí debe estar haciendo los oficios correspondientes. Y obviamente cuando ya regresemos a la Cámara de Diputados, como lo había mencionado anteriormente, vamos a sesionar, si estamos todos de acuerdo, en sesionar una vez en la Cámara de Diputados y una vez aquí en la Asamblea Legislativa. O sea, yo pienso que considero que sea una muy buena idea. Y posteriormente también podríamos sesionar en el Senado. Entonces podríamos sesionar en las tres cámaras. Bueno, estoy también empezando a tramitar un comodato para hacer una oficina con el apoyo del gobierno federal. Voy a iniciar los trámites. Esperemos que pronto me den una respuesta. O en caso, iniciaré un juicio que me están apoyando unos compañeros. A ver si se puede recuperar un edificio y ahí nos pueden prestar unos locales. Entonces estoy viendo dos formas de cómo obtener una oficina. Por medio de un comodato o por medio de un juicio para un edificio. Esperemos que pronto haya una respuesta favorable para tener las oficinas del Frente Mexicano de Proyectos Humanos en la Ciudad de México. Y reitero a todos los compañeros que sigan viniendo a las reuniones del Parlamento. Se están hablando de muchos temas diversos, temas de políticos nacionales, políticos de temas internacionales, de temas de medicina y de muchos diversos temas a nivel local y municipal. También quería informarles que ya varios compañeros del Frente se están enfocando a varios casos fuertes y que se están enfrentando duramente, por ejemplo, por el estado de Puebla, en el estado de Puebla, en el estado de Nayarit, se están enfrentando a varios casos fuertes. Me están informando. Yo voy a empezar a intervenir en la banda de oficios, si es necesario, al presidente municipal o al gobernador para atender los problemas que se requiera atender a nivel nacional y poder darle nombre al Frente Mexicano de Proyectos Humanos de que ya está actuando a nivel político y jurídico. Bueno, voy a hablar en este caso del tema del derecho de la alimentación y vivienda a la luz de los derechos humanos. Es un principio necesario de que toda la población necesita alimentarse y que requiere una vivienda. Si no se cumpliera este derecho, pues estaríamos en la perdición. Es un derecho fundamental que todos los mexicanos tengan derecho a la alimentación. En varios parlamentos, en el mes de diciembre, había dicho que Zagarpa se pusiera las pilas porque Trump iba a desaparecer desde el tratado de comercio. Y como un gran porcentaje de la alimentación venía de Estados Unidos, nos iba a crear un desabasto como en Venezuela. Bueno, he oído, porque he detenido amigos de la Contralora Interna de Zagarpa, de que se están poniendo las pilas, se están presionando, de que haya más alimentación en México, que haya más producción. Y ahora el presidente, en su quinto informe de gobierno, está diciendo que México es el doceavo país en producción de alimentos. Entonces, yo pienso que se están poniendo las pilas. Yo he ido a varios estados y yo personalmente he visto que ya se está empezando un desarrollo agrícola más fuerte. He ido varias veces a Querétaro y todo el campo que vi ya está cultivado. Me sorprendió porque ya se parece a Oregon, como fui el año pasado. Oregon es un estado de una potencia agrícola a nivel mundial. Tiene lo mejor en infraestructura, todos los niveles de campo están cultivados, todo muy desarrollado y así lo comparé con Querétaro, se parece mucho. Yo ya no vi campos que no estuvieran cultivados. Todo estaba verde, pero cultivado, no que es porque haya caído la lluvia y ya se ve verde, no. Estaba todo cultivado, de todo lo que vi a todo alrededor de la carretera de Querétaro. He ido varias veces a varios poblados y he visto que la agricultura en Querétaro está formidable. En Sinaloa la producción del aguacate, he visto las estadísticas y en vez de bajarla está la producción más alta para las exportaciones. Ha aumentado de varias toneladas a casi el doble de toneladas de producción del aguacate. Y se está exportando a Estados Unidos y a Canadá y a Europa. Entonces, si el presidente ya dice que es el doceavo país en producción de alimentos a nivel mundial, yo creo que lo está trabajando. Y bueno, yo creo que mi papá ya había dicho que iba a haber un desabasto de alimentación. Yo lo he estado diciendo, con las amenazas de Trump, de desaparecer el teleservice. Yo creo que el gobierno mexicano está presionando a Salgar para que haya mayor producción de alimentos. Y es una gran oportunidad para no llegar a niveles de Venezuela. De que ya no hay alimentos, de que ya no hay productos, que ya no hay donde comprar un producto. Y que los productos estén controlados. Por ejemplo, que hay que comprar un jabón para una semana. Y que ya no puedes comprar más. Y eso también pasó en Cuba. Entonces, creo que se están anticipando aquí en México que no suceda eso. Y se están poniendo las políticas públicas. Esa sería una política pública de desarrollo humano al derecho de la alimentación. Ahora, del tema de la vivienda, pues ha habido un aumento de créditos en el Issste. Hubo un tiempo que había créditos del Issste por parte de los servidores públicos. El gobierno de que ya no tenían sorteo y podían tener derecho a obtener su crédito instantáneamente. Antes era muy difícil tener un crédito del Issste. Mi mamá tardó casi 15 años en obtener un crédito de parte del Issste. Ahora estoy viendo que es un poco más rápido. Y hubo 2, 3 años en el Issste que ya no había sorteo. Por ejemplo, en el Issste, en el crédito de los del Issste, por medio de la Procuraduría General de la República, hubo 2 años. De que todos los servidores públicos de esa Procuraduría podían tener su crédito instantáneamente. Ya no pasaba por el sorteo. También aumentaron los créditos, los límites de crédito del Issste y del Infonavit. Ya no se habla de 300 mil, de 200 mil. Ya se hablan de mínimo 600 mil pesos del límite de un crédito disponible hasta un millón, un millón y medio. Entonces, cabe la posibilidad de poder comprar otras buenas viviendas dentro de la Ciudad de México. Obviamente, a lo mejor se podría requerir el apoyo del banco. Si no, pues el mismo crédito del Infonavit o del Issste. Las dos dependencias aumentaban sus límites de crédito. Y antes, el límite de crédito que daban era de 300 mil. Creo que el más alto era 450 mil pesos. No alcanzaba para nada. Ahora estamos hablando de un millón y medio. Entonces, otra forma de política pública, el aumento de créditos para poder obtener una vivienda digna. Entonces, hay que tomar las oportunidades. Y como dice la licencia de Nereida, no hay que llenarnos de negatividad. Yo, desde que tomé la presidencia, les dije a todos. Hay que llevarnos bien, trabajar en conjunto, evitar las intrigas, las traiciones, trabajar en conjunto. Entonces, hay que tener una visión positiva, trabajar en conjunto. Pronto elaboraremos ya proyectos, ya que me llegue una resolución que estoy haciendo. Y a partir de ese momento, podemos ya iniciar proyectos a nivel con Ceresol y a nivel con las empresas privadas. Entonces, uno de los proyectos que me interesaría mucho ejercer, aunque sea con la iniciativa privada, es con el proyecto que hice con mi papá de la ayuda de los inmigrantes en Turquitlán, Estado de México, que se les da la alimentación a los inmigrantes que llegaban por el tren, la fiera, que llegaba de Chiapas. La bestia. La bestia, perdón. Me pareció muy interesante ese proyecto, lo hicimos dos veces. Iba a hacerlo por tercera vez, pero ya no lo aprobaron. Y a mí me gustó muchísimo. Se le ayudó a darles alimentos a los inmigrantes. Se le dio vestido, se le dio zapatos. Y yo veía la cara de felices de todos los inmigrantes. Es un proyecto directo. Se resuelve directamente, es contundente y se dan resultados inmediatos. Y se puede sacar fotografías de pruebas inmediatas de que se realizó este proyecto. La gente lo ve. Es un proyecto sencillo, no es complicado. No lleva una brucacia tan alta para realizar este tipo de proyectos. Y podemos hacer ese tipo de proyectos similares. Que sean fáciles de hacer, contundentes, concisos. Que den resultados concisos. Como este que les estoy señalando. Y es una gran oportunidad. Nada más falta que me den esta resolución pronto. Les informaré de eso. Bueno, muchas gracias.